¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Petita? No, 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 no Veo que lo blanco está un poco griego ¿De tus? ¿No? ¿Y eso de qué? Lo de Sevilla y Rubina, la teatro ¿Y Terizia? ¿Qué es eso? Que están un poco probados Lo que tiene es Fidre Maribel Lo que tienen muchísimos de niños El que surta es de Satisfarance También lo varen fijar a esa jugadora Pero pesaba 5 kilos Lo varen fijar porque tenía eso Y Terizia Lo tienen muchos Y lo hacen a veces un focos Pero lo tienen un poco Es T O